Estamos ubicados en el barrio San Benito de la ciudad de Esquina, en la zona este de la ciudad. Estamos en la calle René Favaloro, que es la continuación de calle Verón de Astrada, a unos 300 metros de la avenida Juan Ramón Vidal. En esta cortada, y René Favaloro, anoche aproximadamente a las 19.30 horas, se produjo un altercado entre dos personas en esta zona. En esta cortada, donde ven ustedes, está la policía. A partir de allí, se producen discusiones, participan varias personas en esta reyerta. Y, bueno, luego de unos minutos, comienzan los llamados desesperados a la ambulancia, a la comisaría. Llega hasta aquí el mismo comisario de la comisaría segunda, Jordan Fernández, con los oficiales a cargo en el móvil policial. Y encuentran una persona, un joven que estaba agonizando, conocido por ellos porque ya había estado detenido hace un tiempo ahí en la comisaría segunda, por un hecho que ocurrió en el centro de la ciudad, en una estación de servicio. Luego, el problema con algunos internos, en la primera, fue trasladado a la zona de comisaría segunda. A partir de allí, fue trasladado hasta el hospital, hasta que minutos después avisan de que había perdido la vida. Por este hecho ocurrido, todavía está trabajando acá el personal de la policía, está trabajando, anoche trabajó el fiscal Gustavo Javier Mosquera, estuvo también en colaboración Ramón Ruggeri, comisario inspector de la comisaría primera, jefe de la comisaría primera de esquina. Se procedió a la detención de tres personas. El supuesto autor de este hecho tiene 42 años, apodado como Chamí, y dos personas más, también mayores de edad, masculinos, que tendrían relación con el hecho. En la instigación de esta pelea, estaban ahí en un lugar aparentemente tomando bebidas alcohólicas, y bueno, se produce esta reyerta, esta riña, y lamentablemente con una puñalada, un puntazo, en la zona debajo de la axila, más tirando hacia la espalda. Fueron dos cortes de aproximadamente dos centímetros, que lamentablemente produjo la muerte de este joven de 25 años, Tomás Yandet, oriundo de San Fernando, provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!